Yo necesito ese llamado a la solidaridad, es que necesito aproximadamente 10 dadores de sangre para mi papá, Monzón Héctor, que está en la clínica Modelo. Bueno, los dadores de sangre, el que quiera venir a donar sangre, lo único que no pueden tomar es lácteo, nada más, después pueden comer bien. Ustedes hacen este pedido porque no son de aquí, por lo que no hay muchos familiares en la región. Exacto, nosotros somos 4 hermanos que vivimos en Buenos Aires, en Capital, mi papá es de acá de Concordia, tengo mis hermanas en Concordia, son 3, pero lo que no tenemos es la donación de sangre, si tendríamos parientes o conocidos o algo por el estilo acá, sí, no habría problema, pero en este caso necesitamos sí o sí como urgencia para que donen sangre.